Estamos en semáforo amarillo. Protégete y protege a los demás. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece el maestro Ulises Lara López, coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien hace uso de la palabra. Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios. Hoy informamos a ustedes que, en seguimiento a la investigación que esta Fiscalía General de Justicia lleva a cabo tras la aprehensión y vinculación a proceso de Miguel Ángel L., quien fungiera como subsecretario de Administración y Capital Humano en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México durante la pasada administración, el Ministerio Público considera la solicitud del imputado para acogerse a un criterio de oportunidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales facultan al Ministerio Público para aplicar dicha figura jurídica, que permite al imputado ser un testigo colaborador previo análisis de los datos que consten en la investigación, a fin de proporcionar información vital y fidedigna en la propia indagatoria que se tiene abierta en su contra, con la cual el ex servidor público ha proporcionado algunos nombres y datos que ya se integran en la misma. Lo anterior, insistimos, con la finalidad de que el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos se allegue de los elementos probatorios necesarios para ampliar y robustecer la investigación a fin de ahondar en la posible comisión de delitos cometidos en agravio del erario público, además de la posible participación de otras personas servidoras públicas, así como actores políticos actuales. Ello permite a esta Fiscalía integrar una investigación de mayor envergadura que busca conocer la verdad hasta llegar a sus últimas consecuencias y así buscar sanción para las o los responsables de hechos con apariencia de delito cometido en agravio del patrimonio de nuestra ciudad. En ese sentido, Miguel Ángel N. se encuentra en estos momentos en proceso de ser excancelado del reclusorio preventivo Barmil Norte, donde ha permanecido interno desde el mes de febrero de 2020 tras ser aprendido por agentes de la Policía de Investigación en las colonias de Sardines de Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón. Cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, los criterios de oportunidad son un importante instrumento procesal que abre las puertas a soluciones alternativas para los conflictos judiciales con pleno respeto a los derechos humanos de las personas involucradas. En los próximos días, les ampliaremos la información que se genere de esta relevante investigación. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nada. Muchas gracias.